Lectura hacia Evangelio de hoy, domingo 28 de enero del 2024 Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharás. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, tienen razón, suscitaré a un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronunce en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en mi nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo. Al salmo vamos a responder. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se ocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para introduciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos lo entraron en Canfarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un giro muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Les enseñaba con la autoridad del amor. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a enfocarnos y sobre todo a admirar a las personas saludables, llenas de vitalidad, jóvenes atractivas y adineradas. Sin embargo, pasar por alto y no prestar atención a los millones de personas que experimentan sufrimiento debido a su debilidad, pobreza, enfermedad, fracasos o derrotas, es ignorar por completo la esencia de la vida humana. La atención de Jesús de Nazaret se centró precisamente en aquellos a quienes nadie deseaba conocer. No fue una coincidencia que eligiera inaugurar el reino de Dios al sanar a un enfermo en la sinagoga de Canfarnaón. Esto se debió a que el Dios Padre de Jesús no desea el sufrimiento humano, como a menudo se piensa y se dice, sino que envió a su hijo para aliviar ese sufrimiento y erradicarlo desde la raíz. Jesús hablaba con la gente en todas partes, allí donde se encontraban. Pero su lugar preferido era la sinagoga, donde se reunían los vecinos piadosos, sobre todo los sábados, para rezar, recitar o cantar salmos, interpretar la palabra de Dios y a dialogar sobre los problemas comunes y puntuales. En su oración pedían la llegada del liberador y mesías prometido. El poder divino que Jesús experimentó durante su ministerio era un poder destinado a curar, no a destruir. Asimismo, el mensaje que recibió para proclamar fue un mensaje de la gracia de Dios, no de la venganza de Dios. Nosotros, como cristianos, mientras somos sanados por nuestros semejantes, también somos llamados por el Espíritu de Jesús a ser sanadores de otros seres humanos que padecen diversas dificultades. El gran secreto de Jesús, su buena noticia, estuvo en la manifestación del rostro y de la persona entera de Abba, su padre. Jesús destacó entre sus rasgos identificativos, su bondad. Dios es bueno, más y por encima de todo lo que nosotros podamos entender por esta palabra. Dios es bueno con él y con todos sus hijos e hijas. Este debería ser el marco de referencia donde encuadrar las palabras y gestos de Jesús hoy en el evangelio y todo lo que vamos a seguir proclamando a lo largo de todo el año litúrgico. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Esta es la entera pregunta que nos seguimos haciendo sus seguidores continuamente. ¿Qué quieres de nosotros? Porque también nosotros sabemos que es el Santo de Dios que predica, explica las escrituras y luego vive, obra y actúa en consonancia con lo que enseña. Oración. Dios amoroso, danos la compasión y la sabiduría para aliviar el sufrimiento de quienes nos rodean. Ayúdanos a ser sanadores que hacen que han experimentado tu amor y misericordia. Amén. Contemplación. Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con él y en él veo y saboreo la vida. Propósito del día. Mostrar bondad y compasión hacia al menos una persona necesitada, ofreciendo apoyo a una palabra amable para aliviar su carga.